La categoría Entertainment nació hace dos años, en 2016, es la segunda vez que se compite por este premio. ¿Qué significa ganar un Grand Prix en una categoría tan nueva? Para mí personalmente significa todo, porque mi origen es el Branded Content, es donde yo empecé profesionalmente. Por tanto, ¿quién me habría dicho que 20 años más tarde íbamos a ganar un Grand Prix en Branded Content o Branded Entertainment, que es lo mismo? Bueno, significa para España mucho y para MRM en concreto, la verdad es que es el fruto de varios años de transformación de la agencia hacia una apuesta total creativa. Y por tanto, para nosotros, el haber ganado esto significa una confirmación de lo que creemos desde hace mucho tiempo. Bueno, nos parece un logro conseguir que un cliente de Banca, el Banco Santander, haya salido totalmente de los códigos del sector y haya hecho esta maravilla. ¿Cómo conseguisteis que aceptara una idea tan rompedora? Bueno, llevamos muchos años trabajando para Santander, pero detrás de cada premio y sobre todo detrás de un Grand Prix, hay una historia de confianza, hay una historia de trabajo, hay una historia de foco, hay una historia de partnership de verdad. Para crear ese tipo de trabajo hace falta un equipo muy cohesionado con un cliente y hace falta un héroe, hace falta un cliente con un valor especial. Hay pocos clientes con un gran valor como para romper los códigos de su categoría. Hemos tenido la gran suerte de que Santander nos diera esa oportunidad y ha salido muy bien para ellos, muy bien a nivel de resultados de negocio. Y esto es lo más importante para mí, apuntalar, que con un trabajo de content, de branded entertainment, se pueden generar grandes resultados de negocio.